Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy aca en el American Truck Simulator Hoy amigos de regreso en compañia de mi amigo Chan y Zitzenon, hola Chan como andas? Que paso lejito como vamos el dia de hoy? Oiga aca con estos precisos fragliner papá listos para arrancar el dia de hoy A ver varia y esto es lo mas similar realmente que podemos tener, dios mio que se note que esta Zitzenon con nosotros de verdad Que se note que esta Zitzenon Papi ya te iba a saludar, hola Zitzen como estas, como te va hermoso Zitzen Hombre volvemos a ver que bonito, hace rato no nos veíamos 33 toneladas papi, como que hace mucho no nos mirabamos payaso, no te acordas que ahora que ellas estuviste conmigo desbaratando un internacional, no se acuerda Por eso digo, por eso digo, por eso digo, es que se acordaba Bien amigos, hoy tenemos una ruta desde la Paila, la idea es llegar hasta la Virginia, eso dijo Chan supuestamente Yo no tengo mucha fe, llevo 410 caballos de fuerza, Chan tiene un afán que no se imaginan, así que vamos a darle para adelante Los tres no vamos a salir al tiempo, entonces por eso, la entrada no va a salir tres al tiempo Si, 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 a ver, aquí esta, va a gustar esto, ran, ran, amigos esta es la misma, la misma, exactamente la misma mula que yo traje al canal Solo que pues esta si tiene camarote, no tenía otra opción de ponérsele, así que pues nada amigos, aquí vamos, empezamos a salir, no tenemos GPS, entonces vamos a poner este Tenemos 10 velocidades, 410 caballos de fuerza, 33 toneladas, ahí están todos los datos del viaje papá y aquí Tenga mucho pedido Uy, hijo de pucha, si, si, si Vamos bien, vamos bien Aquí yo, aquí yo le pegué al carro, eh, aquí yo le alcancé a pegar el carro en esta salida y taparse en la parte de abajo Oye, que verdad, esta, esta mulita, esta mulita es larguita Si, siempre es larga Si, esta es larga, toca tenerle uno muy buen cálculo No, en tener intermitente, si no... Oye, pero, no, así, se ven bonitos, se ven bonitos, se ven bonitos, la verdad se ven bonitos Pústale Si, si, si estas muy puñuelo, parce Si, si estas muy puñuelo Yo le dije que era larga de sacar, pardo, yo le dije que era larga Yo le dije que era larga y vea Oye, es larga, es larga Me, 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 me confundí Uy, señora, gente, usted no vio nada Estamos acostumbrados a la charla, pardo No, no, no es para la gaseosa No es para la gaseosa Que boba, gente Por ahí me dijeron que iban a cien mil kilómetros Por hora Sí, 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 sí Así, así, así le dice, era 1 en diciembre Por ahí lo vi, que iba 80.000 kilómetros por hora A ver, me dijeron un video como de que era un español, fue Ajá Que lo haya parado la policía Por, creo que fue por un cruce indebido Y los policías le dijeron que si les llevaba a jugar Todos los dejaban Y les compró Parse, pero es que, o sea No es que los policías sean, pues Por así decirlo, corruptos, sino que son buena gente Parse, porque es que imaginen que Que no le hagan una multa a uno, favor, que le hacen a uno Parse Claro, si le trae jugo le sale mucho más barato que la multa Claro, y lo haces de buena gente Bueno, eso es bueno porque Queda uno como con la Como con la experiencia Ajá, queda uno como con la experiencia De cargar juguetitos que tienen en el baúl Ajá, digamos Pero si hay policías Que si no la rebajan, o sea, hay policías Que si, chao papá, porque digamos Ahora que días un amigo me contaba que iba con el papá Y se puso a adelantar en Doble línea amarilla y justo adelante Había un reten y él pasando un bus Entonces, parse, y lo pararon y una vez Le dijeron, si sabe que significa doble línea Esa doble línea amarilla Y que le había dicho, si, que no puedo adelantar Ah bueno, regáleme los papeles y su licencia Por favor, de una vez Y tome su multa, papá Un salario mínimo Ahí le clavaron, papá Y ahorita que está en un millón, imagínese Ajá, y ahorita que está en un millón Pues ahí le quedó papi el chistecito Entonces hay policías que son buena gente Yo en realidad no los juzgo Porque a mí me gustaría que me digan Papi, pues todo bien No lo vuelvo a hacer y ya está, cierto Y ya a uno le queda la lección para toda la vida Pero hay otros que sí, papi No se la rebajan a uno Entonces es bueno Es bueno que se la rebajen Porque digamos, mucha gente no tiene Papi, cómo pagar la multa Y eso, hay que tener en cuenta también eso Entonces es porque sí Ahí vamos Papi, yo llevo otra Hace mucho que no traíamos un camioncito con un sonido así como tan amigable del ambiente, ¿no? Casi son los camioncitos que traíamos Menos otro Hijo de la chingada Pero papi, se manqué Papi, es que uno tiene que ir por el carril derecho cuando uno va con mulas Ojo El izquierdo es para ir rápido ¿Quién va rápido o no? Pero va súper rápido, chan a 70 Papi, sí, pero entonces eso no es rápido para los particulares Yo por eso me metí al carril derecho ¿Qué puede haber metido ahí, chan? Cuando se estaba metiendo otro carro por un lado bajando del puente, claro No, 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 porque es que el man tiene que hacer el pare El man tiene que hacer el pare Yo llevo la vía Yo llevo la vía Yo llevo la vía Ah, mira que los cambios se reflejan a la derecha Sí, tiene ahí como un relojito Sí, 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 yo pensé que ese Yo sí decía que esos son los cambios Yo no lo analizaba Sí, 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 ahí tiene el relojito Y va mostrando los cambios del camión Este es un conductor temerario, papi ¿Cómo que temerario? Esto es topista para eso Y es lo que llevamos 33 toneladas de aceite de palma, papi Ole, sí, llevamos aceite de palma, papi Llevamos líquido que es más peligroso que cargas de acá Sí, porque el líquido El líquido, claro, tiene movimiento Claro, claro Bueno, pues igual estos trailers van divididos, ¿no? Pero aún así también Sí, tienen contenedores en la parte de arriba Sí, claro, claro Tienen como 3, 4 Porque si no, pues sería muy riesgoso llevar esto A ver, este tiene 3 3 contenedores Ah, sí ¿Eso para qué son? ¿Por qué tienen? Pues para... Lo que pasa es que va dividido Estos internos, Sixen, nunca van totalmente huecos por dentro Ellos llevan unas paredes Sí Y unos llevan el paso, lo llevan arriba Otros llevan abajo ¿Para qué? Para evitar que... Que los líquidos estén batuqueando para adelante Y para atrás Y para atrás cada rato Porque si pasaría eso La inercia de la ola Mandaría el camión hacia adelante Aparece lo impulsaría O volcaría, mejor dicho Entonces cuando frenara Aparece, nadie frena eso Se le va adelante al que tenga Y aún así no deja de ser peligroso Aún así Claro, porque igual el líquido está en movimiento Ajá, entonces Es para eso Yo sabía eso Cuando grabé la mula Esa misma, por cierto Y el conductor me explicó Que arriba pues no era un solo hueco Sino que tenía tareas contenedores en la parte de arriba Y entonces los abrió y me dejó ver Y todo Y sí, sí, sí Sí, se mire y se ve la... La pared Se le ve la pared Lo que separa el tanque Sí, entonces Es... Claro, parce Porque ahí sí como dice Chan Ahí sí como dice Chan O sea, literalmente Si... Si te pones a manejar con esto De una sola bola Pues papi Te vas a joder Sí o sí Cuando tengas que frenar Y más bajando la línea, papi No Amigo mío Ya, parce No estoy viendo nada ya Todos los días se aprendió algo Ah, si no tenía Sí, sí, sí Todos los días A que vea Para que vea Estamos como malucos ¿Cómo? Que luces estamos bajitos Alumbra más una palmada en un ojo Que eso, papi Dios mío Va a tocar poner de día Sí, sí, sí Papi, la cosa es que me voy con las velas Y se ve más Parce, estamos mal Mal de luces Mal Dos linternas, parce Yo sé que no está viejo un carro, ¿no? Está cascadillo No está viejo Pase, mi carro Si lleva las 33 toneladas Yo llevo un motor muy chiquito Llevo 410 caballos de fuerza Llevo 430 Bueno, es que voy Y ese X Voy revolucionándolo a tope, papi Y no los alcanzo Y si Zenón ya me dejó botado también Voy a tomar agua, papi Porque tengo la garganta seca, brother Verdad Ya hoy tendición Empezó a hacer set, ¿no? Ave María Sí, es como Grande Aguardientoski, ¿cierto? Va a ser algún chupi stream Oye, papi, streamer colombiano Que es de Es de chupi stream Twitch, Colombia on A la que sí he visto que hace arte Eso es sano Voy a bajarlo, voy a bajarlo Y fue mareo ¿Les gusta más el trago que la comida de sal? A mí no me gusta A mí no me gusta hacer eso Lo de los chupisits De hecho, lo del guaro Y eso yo lo digo molestando A mí no me gusta el licor Quiero una copa de ron Quiero una copa de licor No me gusta el peda, canta No, no, no Es que son temazos Son temazos, son temazos Pero no es que a uno le guste Porque es que, digamos, uno Uno puede cantar, papi Y que me traigan más guaro 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 Claro, vea, ¿sí ve? Ya se lo sabe Y ya tampoco es que le guste mucho el traro Uy, no, yo sí canto eso Y me empieza como a picar la gargantica de una vez, parce Oiga Esos temas entonan No, no, no Pero de hecho, sí De verdad De verdad que hay temas Uno no le creía a los borrachos cuando uno era niño Pero hay temas que como que, papi Uno, pucha, lo escucha y da sed Digamos, escuchar esas canciones de Vicente, parce Uy, a veces, Dios mío A veces que tienen como esas entradas agudas de esas guitarras De ese requinto que suenan como ¡Eso! Esos temas, los temas viejitos, parce Sí, sí, sí Esos temas viejitos, parce Dime qué pasó ¡Se barbalo, mío! Esos temas Esos me dijeron antes de que crema de whisky No, baila plata, güey Crema de whisky ¿Ha tomado crema de whisky, chan? Yo la he probado como una o dos veces Sí, es rica Es rica, es rica No soy tan fan porque no soy de cosas como muy dulces Y por la crema de whisky aquí es dulce A mí me gusta el licor amargo Me gusta más el licor dulcecito Sí, no Cerveza dulce Sí, no Ah, no, es que para tomar cerveza así Yo soy malo, parce Yo soy malo Sí, parce, somos pobres pero con estilo Sí, sí, sí Uy, te encuentran a la báscula Uy, papi, te encuentran ¡No, no, 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 papi! Hace muchísimo no entra a la báscula ¡Ay, ay, están puestas gente! Yo me acuerdo la vez que Alex Ya entré Que Alex Que Alex Que Alex aborda No pasó la báscula Y le tocó devolverse Claro Ah, le tocó devolverse Sí ¿Eso tiene multa? Sí, claro Sí, claro Si usted va con carga le toca entrar sí o sí ¿Qué? ¿Cómo saben? Si lleva carga o no No tengo ni idea, aparte Ah, no, las vías tienen unas plaquetas para el peso No, pero ¿cómo así, padre? ¿Antes de la báscula están las plaquetas? Eh, después de la báscula O sea, creo que hay antes y después Claro Y que en realidad es que el vehículo pasó cargado En las vías tienen unas plaquetas Ok, 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 ok Entonces usted pasa por encima y ellas detectan Oye, que me toca detallarme esto a ver si se ven Sí, sí, sí Pues yo tengo entendido que es así, ¿no? O sea, en Europa es así, no sé aquí en Colombia, ¿no? No, no, si se me está dando Europa, no Ah, no, papi, no No, papi, sí, sí, no No, yo no entendido que no A ver, María No, no, sí, sí, no No, 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 no Acá, acá ven si la llanta va como bajita de aire Ey, papi, va cargado Ese va cargado No, aquí es la ojímetro, papi Sí, sí, ahí Apuro ojo, papi No, es que como sabe, marica, se ponen a alzarlo cuando alza Aquí es la ojímetro Lo pulsa No, sí, yo, es que como plaquetas en la vía, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, claro, sí, porque no es que las básculas son también plaquetas Sí, 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 pero yo dije eso hasta en la vía y no se notan y qué tal es y cómo Y yo decía, uy, pero cuando dicen que en Europa, pues, en Europa, papi No, sí, claro, se no ha escuchado En Europa ya todos los carros híbridos Es la pena escuchar en la carrera de las tantas Que como que las, 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 las... Sí, 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 claro Pero la verdad yo después de una báscula no he visto como así divisiones que uno diga, uy, aquí hay algo No, parce Y eso es que he viajado bastante, casi por las mismas rutas y no he notado así La próxima vez que vaya a Cota, que pues más dejo yendo a Cota, parce Me dijo Tiene que haber una báscula, obviamente, en la carretera ahí Sí, 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 por eso es que por ahí hay báscula Entonces lo que me voy a fijar es si... Uy, parce, purgué ese man No hizo el pare y me le eché el carro encima Yo no sé, pero yo voy siguiendo a Falex Así que la influencia es la que va a dar un panamula que va adelante El que va adelante No, yo sí llevo aquí un pasito como no Porque no quiero llegar como muy rápido, ¿verdad? Me gusta, me gusta este movimiento de rotación que estamos haciendo Chan de primero ya va de último Y Cidse de segundo y así Yo ahorita iba de último, papi, vamos bien, vamos bien Ya sé por qué Chan no quiso continuar de primero, parce Porque es que este carro no alumbra nada, ¿eh? Por lo que el carro no alumbra nada Por eso no quiso continuar de primero Sí, señor Y a mí para adelantar me gusta seguirme full luz, papi Que yo voy a 30 kilómetros al frente ¡Apágueme las luces altas! ¡Cidse! Ay, papi Que yo lo voy yendo, hermano Oiga, pero las luces de mi remol que están quemadas También, sí, ¿cuántas? Sí, pillo, yo les dije al principio, parce Yo les dije al principio lo de las luces Las mías también no están quemadas Mucha vida esa o eléctricos que tenemos Nosotros sí, papi, y no sirven pa' nada, llave, Dios Los desarrolladores les debemos, o sea Ya les falta hacer el curso en el cena de electricistas Ya les falta, papi, para ver cómo empalman eso ahí Porque de diseño ya están muy bien, ¿no? No nos podemos quedar, parce De diseño están muy bacano, todo nítido Les falta así la parte de electricistas Que es así todavía les falla de vez en cuando Les falló, les falló ahí durísimo Solo alumbra cuando presionamos el Breno Y en poner bombillos económicos pa' ahí Porque estos consumen mucha luz Estos consumen mucha luz Muchos, sí, sí Muchos Demasiados voltios para la gráfica Demasiados voltios para la gráfica Demasiados voltios para la gráfica Dime qué pasó No, no me jodas Ahí ya los voy a ir alcanzando Ya los voy a ir alcanzando ¡Huepucha! Tocó meterle novena a este perro carro Porque no va en décima, papi ¡Ave María! No va en décima No le funca, no le funca Parce, no Se mama, se mama Uy, empezó a llover ¡Uy! ¡Buenos días, estrechitas! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Quién fue eso? Yo creé que había sido un rempalago Un rempalago ¡Llovió, llovió! Papi, llovió, llovió Tuvimos de todo hoy Día, lluvia, sol Yo también tengo un aguacero aquí, parce Se me está metiendo hasta el agua Le cuento Tengo esta agua en la cabina, parce Oiga, ¿saben? ¿Notaron algo de esta mula, parce? Y es que los espejos están súper adelante O sea Bueno, va a venir súper atrás O sea, es complicado verlos desde la posición de uno No, pero fíjese Fíjese que eso es como en todo este tipo de empulas Por eso, por eso Son unas que también pude mal Le tocó un literalmente sacar la cabeza Vamos a poder mirar No, pero los cóncavos Hacen su trabajo muy bien, parce Si tienes cóncavos Ahí puedes ver todo Sin necesidad de los espejos ¿Vale con el problema? Yo también tengo el celular en frente de los cóncavos Yo también tengo el celular en frente de los cóncavos Eso es paila Yo lo veo ahí adelante Por lo mejor el de la izquierda No lo veo De la derecha así Pues el de la izquierda también No, pero es que igual los cóncavos No tienen la misma distancia No, esos son cóncavos Como para ver más a fondo, ¿no? Sí, no No, esos son No, y pues con los cóncavos Tampoco se ve el tráiler Eso es como para ver Si viene alguien de lado Oiga, pero ¿qué hago hacer El que está cayendo, parce El diluvio Esto es el arca de noven Lucas de una mula El arca de noven Vamos a ver si llegamos al destino El día de hoy Yo lo veo como dudoso Con este carro tan lento, pana Pero es que lo llevo haciéndole Lo llevo dándole zapato Durísimo, parce Igual apenas No se les hace que hoy el tiempo Se ha pasado a sus 40 minutos Lo que vamos a estar Vamos a estar Y apenas vamos a 17 minutos Me pasó igual a Gil Con el directo de Minecraft Que hice en Twitch Parce Yo era de él y de él Cuando mire una hora y media Y yo ¿What? No No Sí, no Se le va a aburrir el tiempo Lo que pasa es que cuando uno se detiene Se le pasa el tiempo rápido No, pero yo estaba Ahorita estamos super aburridos Porque el tiempo se ha pasado lento Sincerón no está ayudando Con ese comentario, mano Está diciendo que estamos haciendo algo aburrido No Porque hoy no está rindiendo Hoy no está rindiendo El tiempo la verdad El tiempo no está rindiendo Ya no sé que llevaron Medio hora, parce 35 kilómetros Nos falta Sincerón, Dios mío Mi carro está muy lento, parce Mi carro está muy lento Alcáncenos, chaván Alcáncenos Ya, sincerón Yo llevo 430 Y miren nada Que les doy Gabela, parce O sea, es que está como Inclinada la carretera No es totalmente recta No, no Aquí va para agarrar la bajadita Y agarrar la velocidad Pero aquí ya me veo Aquí ya no sube más Este tiesto O para Jan O aquí ¿Para dónde es? Derecho 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 Todos vamos Para el mismo lado, papi Aquí viene Rotonda Entonces hay que tener cuidado Ay, ¿Cómo así? Por primera vez Estoy agarrando velocidad No Ahí lo llevo Ya llegando a Ciudad No, Dios mío Vamos llegando a Ciudad Vamos llegando a Cartago Papi, no me va a meter No me va a meter No me va a meter Papi, ¿Quién lo manda a meter Si el carrete de los lentos? Llegamos a Cartago, caballeros Uy, perra Para que esas luces Vale, que te olio, perro Gracias ¡Gracias! ¡Paga eso! ¡Ay, eh! Ahora es que No Uy, no, no, no Bájale, bájale Sí, sí, sí Que nosotros no tenemos 35 para re Sitze Pero Sitze Pero es que usted es bien payaso Y usted va y le pone Todas las luces del remolque En la parte de abajo Ahorita No, pero es que no es el mío No, no es de nosotros Es el suyo Son sus luces Es el suyo, es el suyo ¿Cómo va a ser el mío? Vea, vea Yo solo tengo 6 lucecitas Si ustedes tienen las luces Abajo también Igual generan lag Igual generan lag Es que no sé Pero usted no es activa ¿Para? Yo freno y no me da tanto lag Pero usted frena, perra Hasta ahí Es mi gráfico ¡Ojo! Pero esto es banque Papi Yo sé que lleva la vía Pero ya si estoy metido Déjeme pasar No puedo frenar tampoco de golpe Es que la gente es imprudente Oiga Menos mal Sí, menos mal, ¿no? Que esté tan imprudente ¿Qué? ¿Quién está? Bueno papi De hecho va bien Mucha vez a prenderé A ver La que es el retorno Quítese para allá Quítese para allá Chupaya, chupaya, chupaya Chupaya, chupaya, chupaya Chupaya, chupaya, chupaya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sitse! Nada va a ser raro A ver, aquí el retorno Lo cojo Melito Dime qué pasó Llegamos acá A ver, a lo cascaro ¿A quién? ¿Vamos a parar a almorzar o qué? Para almorzar hermano, porque son las 7 de la mañana ¿Desayunar ustedes que van a almorzar? ¿Desayunar? Oye, este dice que almorzar a las 7 de la mañana Voy tan enfocada en la carretera que en el reloj Papi, pero si gasta, si no gasta, mejor sigamos Ah, no, entonces vamos a seguir Ah, no, oiga, pero ahí si no le gusta, ¿no? A ver, María, que... Ah, tan machucho, no, no, no No, gaste, gaste alguito, papi, gaste alguito Uy, parce, en esa parte siempre se me crasheaba antes, eh Cáquense un huevito ¡Ay, es del carro! Eso, payaso, menos mal que la gente es muy prudente Menos mal si se no les demasiado prudente Yo sí, pa' hacer inicio, pa' hacer relajadito, pa' hacer suanf Parce, ni siquiera ve para los lados, eh Ni siquiera ve para los lados Ese se va metiendo así, de la nada No, lo verdad es que es lo peor que yo con la cámara va a poner Este puente siempre me pareció muy bonito, parce Este puente acá hay... ¿Y es real? Sí, sí, sí Este puente es real, sí Es que este mapa... Lo que yo estoy editando ahorita del mapa Esta es la zona nueva que edité todo esto Esto se borró todo esto que hizo Uy, ¿cómo? ¿Se tiene un editor de mapas? Papi Papi, aliste la cuota Aliste la cuota, papi, que más adelante nos cobran la vacuna La vacuna No, yo ya pagué la vacuna Sí ¿Ya me pagué? A ver, ya me... Ya me echuzaron Eh... Estas nos van a vacunar más adelante ya en un peaje Ah, bueno, vamos a ver Oiga, hoy hemos estado de buenas, parce Oiga, sí ¿Qué opus? Hoy hemos estado de buenas, parce No nos ha tocado peaje hoy Sí, hoy no Ahorita aquí... Ya, pa' qué hablamos, ¿sí ve? Adelante creo que hay uno, no, parce Uy, se crechó esta torta Ahí, 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 ya No, 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 no Uy, parce Si se nos le dio un lagazo, ¿qué? Pana, Dios mío A todos nos dio lag, creo A mí también me dio un lagazo Ni le digo de madre, parce Llegó el padej y me dio lag, vea Me robaron esta gráfica Eh, a ver, María ¿Cómo? ¡Pere, pere! Espere pa' colarnos todos Espérenme, espérenme No, 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 no Espérenme ¡Pere! ¡Chan! No sea egoísta Apague usted y luego arreglamos allá en el almuerzo En el desayuno, pues Ágale, ágale, ágale ¡Echúselo, exúselo, exúselo, exúselo! ¡Oye, estos pedajes tienen bug, vea! Hay varios pedajes que tienen este buxito ¿Cuál bug? ¡Ah, sí! Pues todo espacio es libre Nada, pero legal Lo desayuno es legal En la vida real ya tendrías cuatro patoquillas detrás tuyo Cuatro no creo No hay presupuesto para cuatro Una le creo Una y media Y un policía todo gordo en una moto, güeyón Policía todo gordo, dice ¿Alguien no se ha dado cuenta de eso con que todos los que manejan En la mayoría que manejan con todos los policías Con un policía todo gordo De más fuerte Como el ingeniero El que se lanzó a la presidencia El viejito En las noticias diciendo que los bomberos de Bucaramanga eran gordos Y le dice la periodista No cree que es una falta de respeto Pero ¿y por qué si estoy diciendo la verdad? Yo voy y les digo allá Usted no es capaz ni de subirse a un andamio Mi madre Mi madre viejito Dios mío Es que los viejitos O sea, hay que entender Que los viejitos ya son así Eso es de todo O sea, digamos mi abuelo Mi abuelo es así Mi abuelo Mi abuelo es imprudente Él va diciendo las cosas que él piensa así Sí, sí Como son Sí, como son Él no le importa, papi No le importa si él lo va diciendo Ay, pana, no Espargete Espargete Ataúd con cuatro ruedas Por favor Dios mío Ya, ya, ya Casi, parce Es que literalmente toco el carro Y lo vuelvo nada Ah, te voy colgadito Ya Ah, esta bolera no se colga tan fácil, parce Sacas que ahí es un toro, papá Papi, papi Impulso, por fin Yo creo que pronto vamos a traer Ay, acá arriba delante Llamo a un camión Ah, se le acabó el impulso, vale Se le acabó el impulso, parce Vale, esta le está como un coche ¿Qué lees decir? Yo creo que pronto vamos a traer también la cascadia moderna, ¿no? Vamos a traer ese tote por aquí Que parece un avión, dió usted Sí, sí, sí Es muy bonita, entonces yo creo que cuenta traerla Oiga, camioncito, muévale o me quito una tapa de esa y se la lanzo Ok, seis kilómetros, papi Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos dándole pierna, dándole pierna a la guapa No hay video que ya no diga eso Haciéndole honor ahí a los videos de Alex Taborda Alex Taborda Nos vimos, ya hizo el último viaje del año, ¿no? Ya, ya, ahora sí Terminó el año con el trailer estrenado Uy, sí, lo estrenó con un estrellón Pero, ¿cómo fue, Chan? ¿Usted vio eso? ¿Cómo fue? Yo solo vi el golpe Él lo mostró en las historias de Instagram, parce Y se lo, un camión se lo, se lo brillaron Porque eso fue en el parqueadero Y frené Tenía la mula parqueada y un man cuando fue saliendo le rasgó la carpa Y después le... le hondió el chasis como tal ¡Oh! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Hijo, pu! ¡Hijo, pu! ¡Hijo, pu! ¡Hijo, pu! ¡Aca no ocupe! ¡Aca no! ¡No, per! Se estampó ahí Buñuelo El aro Ya está Ah, hasta Chanda no me prende Así que podemos dar El aro, ¿no? No, parce, vea Ayer desconectó la cámara Ya está tirando el conector El aro le mantiene parpadeando ¿Cómo se la desconectó? Sí, ayer sí desconectó la cámara en el stream, ¿sí o qué, parce? Sí, sí, sí Se desconectó Bueno, aquí ya para esperar A ver si sí arranca, parce No, 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 ya llegué a la Virginia Ah, bueno Ah, bueno Hice las de Juan Hice las de Juan ¿Qué pasó? Se vieron Ah, bueno, ya está Oigan, ya estábamos tan cerquita, parce Aquí le tocaba aguantar el acelerador Dos minuticos No, pero es que por fin iba rápido Ah Dos minuticos, ¿y ven? Los viejitos siempre dicen De la cual no queda sino el cansancio mío No, una vez me comentó un señor Un señor como de unos 60 años Se miró un video mío Y puso el minuto donde Donde pues yo hacía un adelantamiento indebido Sí Por eso es que hay tantos accidentes Accidentes hoy en día Los jóvenes como ustedes son muy imprudentes Así me escribió mero mensaje Y me decían No lo dudo No lo dudo Que así conduzcas en la vida real Oye, vale, vale ¿Qué fue eso, papi? Ahí le abrí camino Papi, yo pasé por la mano Por la izquierda Es que pensé que estaba libre para adelantar Y cuando llegué adelante Vi el letrero ahí de la obra Uy, qué tranco que hay acá Bueno, papi Yo le agregué al pueblo Gracias a Dios Con la carga vuelta Nada Me iba pidiendo Me iba pidiendo Calditos Uy, papi El palo de mango Aquí está el tipo El típico palo de mango Uy, pero eso aquí Eso aquí Eso aquí Eso aquí Yo quiero sociedad Déme permiso, socio Déme permiso, socio No le vuelvo a acabar A ver Uy, pichera Volquita abajo De acantar en el río, parce A ver Ah, sí, vela Uy, pana Bueno, se me fueron todos los FPS Nítido, nítido Bueno, llegamos Dime qué pasó Donde te lo veo Amiguito mío Pana, veo que doy uno Ay Pana, por qué hoy tan No, espérate Te voy re lagoso Por esta zona Oiga, chándole Medio actividad Este sábado 25 de diciembre Desde en Guayave No está ahí, pa'í Ah Hace mal Lo que hace la plata No, menos mal El que tiene plata Soy yo, ¿no? Y actividades y menos Actividades sin gente A ver, María Ya va a ver No, no, no Que actividades y menos Ah Bueno Y aquí Voy a entrar para este lado ¿Qué es eso? Ahora, siento Uy, pana Yo voy a ir dando tirones Me va dando tirones La primera vez que siento Que puedo dar tirones Así de feo Son las luces, parce No sé qué será No sé si sea el trailer O sea el carro Algunas de las dos Creo que es el trailer Pero bueno Ya estamos coronando Es el trailer Es el trailer Ya estamos coronando, manitos No, qué horror Bienvenidos a la Virginia Ya tengo que ir por acá Ah, ya venía a la Se me tenía una intermitente Pero en día Oiga, yo nunca Yo nunca he ido por acá, parce No sé ni dónde queda la Virginia La verdad Queda en un lugar de Colombia Gracias, Itzana Gracias Muy amable Es un olímpico, parce No, bien Pero aquí sabes que aquí está No sé si que no para ayudarte Cuando se pasa algo De verdad quedaríamos sin Itzana Uy Espérate, ya Llegamos Pero le metieron como chancleta, ¿no? Accidentó, vale Y vinieron ustedes también a hacer las mismas Es que ya estábamos súper cerquita, parce Para eso le dije que Ya estábamos Que apague ¿Qué? Para, a ustedes no les pasa esto En el juego Que tratan de meter reversa Y el carro no mete reversa Y no que tratan de irse para adelante Es rabia Depende Eso le pasa a todo mundo Eso le pasa a todo mundo Porque a mí también me han dicho Eso es un error del juego Vea, parce Ahí le estoy dando reversa Y no he hecho reversa Qué asco Pero es porque Ah, venga Y no está como inconectado Yo le voy a poner No, no, estoy inconectado Esto pasa, esto pasa, parce Ah, no, no, no Eso que lo he metido Es porque el mod El mod ¿Qué pasa eso? Bueno ¿Ya acordamos, bucefones? Bueno Yo descargué Descargué todo Porque venía aburrido Con tanto peso, mano Vea, ave maría Este carro no se sufrió hoy Bien, amiguitos Pues sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, amiguitos Chao, chao, palecitos Chao, chao, Zixi Chao, chao, Zixi Adiós Vea, papi Yo voy parqueando Yo voy parqueando Yo voy parqueando